Los escucho, ¿ya se cansaron? ¡Una Vida! ¿Ya se cansaron? ¡Una Vida! ¿Quién vino a escuchar corridos esta noche, loco? A ver si muy verga es Durango, a ver si se sabe en este pinche corrido, la verga, compadre. Ya no se verá pasar ese jamarro negro Por las calles se perdió su asociente Varios lo recordarán, dicen que lo extrañarán Y si comerá su modo acelerado, trabaja muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desentendaba fumándose call Pero viene aquí la fuerza y sale algún pendiente Arriba Durango ¡Arriba!